Es el amor, te voy a esperar Te daré un poco de emociones y con las Que la de mis sabores Vájate y el amor, oh, 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 oh Nada es posible, no, 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 no No, 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 no Pero te daré esta noche una canción que no me pongas tu corazón Saben, te songás, porque me la jer były, las vamos, que me llaman Otra vez su dirba a mi gigs, las vamos, que nos vayan ¡Gracias!